Bésame Bésame mucho Como si fueras Da noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Perderte Perderte después Bésame Bésame mucho Como si fueras Da noche la última vez Bésame Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo Perderte Perderte después Bésame mucho You close to me whispering It's you I adore Bésame Bésame mucho Each time I cling to your kiss I hear music divine Bésame Bésame mucho Love me forever And say that you always be mine Love me forever y 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